Música Pelearé con todas mis fuerzas. ¡Voy a acabar contigo! ¡Ya están listos! ¡Que copias el poblado! ¡Ah! ¡Cierra la boca! ¡Qué maldito! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Aaah! ¡Mamá! 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 Desaparece tú. Te maré. Solo estorbas. No hay sentido que para ti, ya no se van más. No tiene sentido que para ti ya no se van más. ¡Gracias!